Es la onceava edición de Pechacucha y eso también nos obliga a repensar cómo seguir en términos generales, qué camino seguir, ¿no? Uno, dos, tres, bueno, décimo, celebración, y el once, y el doce, y el trece, y ahora qué. Y en eso trabajamos mucho, de hecho sumamos un equipo creativo, que es, bueno, una agencia de publicidad, que se llama La Bolsa, trabajamos mucho con Mundial, que son nuestros gráficos, en pensar hacia dónde queremos ir y qué queremos comunicar. Y llegamos a una idea que nos gusta mucho, que es jugar un poco con el número once, y con un concepto que es diez historias de amor y una noche. No porque nos hayamos vuelto románticos de un día para otro, pero sí porque entendemos que el amor es lo que nos une a todos los que hacemos Pechacucha y los que son parte. A los 130 oradores que ya van a sumar en toda nuestra historia de once ediciones, los une el amor por lo que hacen y por la forma en que hacen las cosas. Y también el amor por querer contarlo a otros, frente a un auditorio de casi dos mil personas, con todos los nervios y con el esfuerzo y el ensayo y las horas de armar una presentación de seis minutos. Eso es amor, y eso es lo que queremos contar. De los oradores buscamos personas que sentamos que realmente reflejan esto, del amor por hacer las cosas. O sea, somos lo que hacemos, hacemos lo que amamos, le decimos también a este Pechacucha. Y había un camino que no podíamos evitar, que era una presentación que hable del amor per se, porque no es un Pechacucha que se va a hablar del amor en el sentido exacto de la palabra. Sí el amor por muchas cosas, pero no del amor per se, pero bueno, estaba dado el tema. Y por ejemplo, uno de los oradores que tenemos se llama Luis Bravo, es poeta. La poesía y el amor están como ligados. De hecho, Luis me dice una cosa, me dice, los poetas inventamos el amor, o inventaron el amor. Fue una de las primeras cosas que me dijo cuando lo conocí, y me impresionó mucho eso, y nos va a explicar un poco eso. Después tenemos, bueno, gente vinculada a la tecnología, por ejemplo, que hace proyectos vinculados con la tecnología por amor, o con historias de amor, con historias que tienen que ver con su familia, con temas familiares, y cómo eso los termina definiendo en su profesión y en su quehacer. Después tenemos semiótico, un semiótico, por ejemplo, de Fernando Andach, que es semiótico y tiene una enorme trayectoria, enorme reconocimiento también internacional. Está recién llegado a Uruguay, después de vivir mucho tiempo en el exterior, y nos va a explicar por qué siente amor por la semiótica, que es bastante difícil de entender para muchos. Pero bueno, es lindo conocer esa historia también. Somos un país chico, Pechacucha se hace en casi 900 ciudades de todo el mundo, pero parte del ADN del Pechacucha es la libertad creativa, que nos dan como organizadores. La génesis de Pechacucha viene de la arquitectura y del diseño, o sea que es una instancia muy creativa que deja a las ciudades muchas cosas libradas a su creatividad, y una de esas es elegir el lugar, y la cantidad de público que queremos que asista. Y claro, Londres es en un megateatro, pero en Montevideo también, y estamos como a nivel de Londres, por ejemplo, en convocatoria, o también en dimensiones del espacio, y eso es una cosa que sorprende mucho, en realidad, porque en otros espacios, en otras ciudades, son en bares, o en pequeños teatritos, que sea Montevideo, casi 2.000 personas, en nuestro principal escenario no deja de sorprendernos. Como te decía, es gratuito, solo que hay que anotarse en nuestra página web, que es pechacuchamontevideo.org, hay un formulario, ingresás tus datos, y ya sabemos que anotó más gente de la que entra en el auditorio, o sea que hacemos un sorteo, les comunicamos a los ganadores, y pasan a buscar sus entradas dobles por la boletería del teatro.